La racha sigue siendo negativa en casa, a pesar de hacer todo lo posible sobre la segunda parte, no habéis podido ni tan siquiera empatar el partido al final. No, se nos resiste, como tú has dicho, la victoria en casa. Fue un rival que venía muy necesitado, pero bueno, en mi opinión, se llevan demasiado premio. Encima tenemos la mala suerte del gol que nos hacen, le pega mal, de la frontal le cae a uno, y mira cómo ha entrado el balón llorando, pero bueno, el equipo lo ha intentado, hemos tenido ocasiones para empatar, larguero, un posible penalti, y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, está claro que hay cosas que hay que mejorar, porque aún no hay que llegar a esa victoria, y bueno, a pechar ya en el próximo partido, que es complicado, el rival también muy necesitado, y bueno, a prepararlo desde ya. Ha sido un partido muy psicológico, por lo que está bien los dos equipos, el que primero fallase, lo tenía muy complicado. ¿Cómo ha llegado a ver la torre? Sí, nosotros, bueno, con el, no quiero llamarla ansia, pero un poco ya gana de esa primera victoria, pues estábamos un poco respetando al rival que teníamos enfrente, pero ni mucho menos con miedo, yo creo que no es el Atleti del año pasado, también con dudas, muy necesitados también, y bueno, mucho respeto por los dos lados, y yo creo que nosotros lo teníamos bastante controlado. Para mí, mi opinión, partió de cero a cero, pero bueno, hemos tenido la desgracia de ese gol, y luego también el calor que hacía, el campo muy seco, el balón no rodaba bien, y ha sido complicado también. Gracias.